Hoy estamos desarrollando lo que es el programa Generación 3R. Este programa es un programa provincial que lo que apunta es a la capacitación de capacitadores. En que tema minimización de residuos. ¿Por qué? Porque estamos generando demasiada cantidad de residuos por persona por año. Aproximadamente 350 kilos de residuos por persona por año. En la vida de una persona es muchísima la cantidad de residuos que generamos y de residuos que le vamos a dejar a las generaciones futuras. Creo que la educación, sobre todo partiendo de los chicos y también creando conciencia de los futuros formadores, los futuros docentes, es sumamente importante y fundamental en esta etapa. Como soy de nivel inicial, es la base fundamental para que los chicos vayan tomando conciencia del medio ambiente. Porque tenemos que pensar en ellos, en el futuro de los chicos. Estamos arruinando mucho el planeta, entonces tenemos que empezar a concientizar a los chicos. Y a los padres también, pero a través de ellos. Se está logrando eso a través de los nenes. Ellos son agentes multiplicadores por excelencia, porque a partir de la primera jornada ya se empiezan a dar estos temas en todas las aulas. Llegan a todos los alumnos de los municipios, porque es para jardín primaria y secundaria. En todas las modalidades y en todos los niveles. Entonces, todos empiezan a tratar el tema de la minimización de residuos y del ambiente. Cómo mejorar nuestra casa común.